Yo estoy esperando que firmen, bebé. Yo estoy mandando e-mails casi rogando que por favor firmen. Chiqui Rivera llegando a México tuvo un encuentro con la prensa. Ella habló de tallos inéditos de su divorcio con Lorenzo Méndez. La hija de Jenny Rivera afirma que ella le ha estado rogando a Lorenzo que de una vez por todas firme el papel de divorcio. No sé, la verdad no sé, pero pues es algo que se tiene que hacer, ¿no? En su llegada a México, Chiquis tuvo un pequeño encuentro con medios de comunicación. Varios reporteros se encontraban en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La cantante fue abordada con una infinidad de preguntas. Una reportera le preguntó a Chiquis acerca del proceso de divorcio que tiene con Lorenzo. ¿Que yo? ¿Lo estoy solicitando a él? Ah, para nada. No tengo nada que pedirle nada, gracias a Dios. Yo trabajo por lo mismo. Chiquis Rivera le dijo a diferentes medios de comunicación que prácticamente todos los días ella y su equipo legal le han estado mandando e-mails a Lorenzo para que firme de una vez por todos los papeles. Sin embargo, Chiquis dijo que ella no sabe las razones por las cuales Lorenzo aún no ha firmado. Eso es parte de un divorcio, eso se lo pide la corte. Yo no pido nada, eso es parte del proceso. Chiquis sostuvo que ella no le ha estado pidiendo absolutamente nada de compensación monetaria. Ella contestó que debido a que ella trabaja, genera su propio dinero y por esta razón no tiene que pedirle cuentas absolutamente a nadie. Ante esto, un reportero cuestionó a Chiquis acerca de que entonces si ella no está pidiendo nada, ¿por qué un juez le pidió a Lorenzo 5 mil dólares por no entregar sus documentos financieros? Para sorpresa de muchos, a Chiquis le estuvieron preguntando acerca de su nuevo romance, pero ella no contestó hasta que un reportero le dijo que si acaso entre sus planes existía la posibilidad de ser mamá. Con el favor de Dios, sí, si Dios me da permiso encantaría ser mamá, pero por lo pronto ahorita... Sin tapujo alguno, la hija de Jenny Rivera respondió que sí. ¿Pero será que quiere hijos con su actual pareja o con Lorenzo? De nuevo a cuenta, a Chiquis Rivera la pusieron en jaque al cuestionarla acerca de sus contratiempos con su garganta. Recordemos que en su presentación pasada, en el festival El Bueno, La Mala, El Feo, ella se quedó completamente sin voz. Chiquis respondió que ha estado haciendo muchísimos ejercicios de vocalización y que además tiene a su coach vocal, que le han estado echando muchísimas ganas para que eso no vuelva a suceder. Entre todo el ajetreo, abrazos y fotos con sus fanáticos, Chiquis también habló acerca de su nuevo libro. En este al parecer dará detalles de su vida privada y de su vida amorosa. ¿Acaso en el libro nos contará por qué razón ella terminó con Lorenzo? Acerca de este tema, ella respondió. Sale todo en mi libro. Sale el año que entra. Se llama Invencible. Sale el 8 de febrero. Y ahí voy a contarte muchas cosas. Muchas de las cuales me han preguntado. Las pérdidas de mi vida, del amor y cómo a través de todo eso. He crecido y madurado. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.